La dice la cuenta principal, soy una hueva Soy una hueva ¿Qué vale? Salud de perro, hijo de puta No me entieras Me dejé la mer Me dejé la mer y el hijo de puta acabó De la mer chichi, es que es cochino Yo le sirvo agua Dejo orinada la taza y prefiere tomarse mis orines Ay, esperen, esperen, esto es una Esto es una transmisión informativa Marica, soy gay No me entieras El perro se acabó de comer mi zapato Les doy 5 segundos para apreciar como el perro se acabó de comer Mi único zapato ¿Cómo están, ñero? Yo sé, todo tiene una explicación ¿Qué pasó? Amigas me demandaron, no me entieras Miren que pensé que me habían demandado Es que me llegó al correo como Vaina fiscal Y yo, ñero, me demandaron lo que faltaba Y me hackearon Me hackearon el computador que tengo ahí Porque lo abrí Y era un link para hackearme Y miren que me quitaron plata De mi cuenta Del banco Gracias a Dios tenía 18 mil pesos Espero que te hayan servido Ni siquiera yo creo que me alcanzo a quitar plata Porque la hijueputa que me habrá hackeado Ahora ha puesto como Vayamos a robarle 100 mil Ni siquiera tenía 100 mil en esa cuenta Bebes, Ginés me está diciendo Gay, no, no puedo con eso, amiga, en serio Me voy a retirar de redes sociales, bebés Eso fue suficiente Yo solo quiero buenas vibras por acá Pero bueno, el perro me está mordiendo Eso quiere decir que Bueno, siguiendo con el tema Amigas, me van a cerrar esta cuenta Es que miren que No sé si ustedes se han dado cuenta Que a mí últimamente me borran todo Y yo ya estoy cansado Yo antes armaba un drama por esto ¿No se acuerdan? Yo lloraba Es que yo ya me superé Yo ya crecí Donde todos vieron mi final Es donde mi verga comienza Yo antes era como Me van a borrar esta cuenta Y tengo herpes Pero ya crecí O sea, superé la herpes Y estoy feliz Entonces como que yo dije Yo aprendí O sea, la vida me dio una cachetada Y me hizo el amor Y se me vino en la espalda Y yo me restregué esa venida Y dije La vida me está enseñando Que yo no tengo que llorar por una cuenta Yo lloro cuando usted me dejé querer Y usted ya me está dejando Marica, yo me hago cuenta Que usted ya anda En otros perfiles de influenciadores Yo me hago cuenta Que usted anda Usando otros códigos No me ha creado hoy Hijo de puta Porque yo soy bien tóxico Y a veces con la gente que me sigue Yo le reviso los perfiles Y yo le reviso todo, hermanas Entonces siguiendo con el tema El perro me está mordiendo tan duro Y yo, el perro acá quitándome el brazo Y yo salpicando sangre Y yo, bebé, les voy a contar Mi experiencia con el ya del Siguiendo con el tema Bueno, me van a cerrar la cuenta Porque yo soy muy ñero Tú sabes que yo soy ñero A mí muchas veces me han dicho Como Perro, ágele al boca Aulario, ñero Sea family friendly Acá los perros me hablan Entonces pues me están diciendo Que sea family friendly Sandra, yo de family friendly No tengo ni mis tetas Usted sabe que si yo soy family friendly Acá se pierde Yo prefiero en serio Tirarme acá del sexto piso de Soacha Que ser family friendly Entonces siguiendo con el tema, hermana Instagram cogió una nueva modalidad Muy fastidiosa Por ejemplo Me borran historias por decir marica Dice que porque es homofóbico Y yo Marica acá en Colombia Marica si utilizas Como tirar es un pedo Acá Yo digo más veces marica Que las veces que No mentiras Yo voy a decir algo re grosero Pero Que pero sí O sea, por ejemplo Que ya me borraron una historia Porque dice, dije chino Y yo no decía chino Como de gente de China Si no decía chino Hijo de puta Y en serio fue por eso Es que alguien me está ayudando A identificar Porque me borran las cosas Y es por eso Es que esto está una mamera Yo ya no Uno no le puede decir ni mierda Uno estornuda Instagram me borra la historia Porque estoy ofendiendo A la gente que no tiene nariz Coma mierda En serio Esto es una mamera Un día creo que dije cáncer Pero dije como Como cáncer del signo Y que algo De la gente que tenía cáncer Entonces esto está tenaz Y me recomendaron No subir historias Por un mes Sandra Por un mes Yo estaba haciendo cáncer El perro se me está montando Y lo estoy disfrutando No mentiras Me dijeron que no subiera historias Por un mes Y yo me le desaparecí No sé si usted ha notado Que yo este año ando teta Pero no una teta chévere No soy su teta Soy mi teta Una teta rara ¿Te gusta? ¿Qué voy a hacer? Es que mi perro es cansón Pero él me Grité y él quedó Es que él acabó De la merchichi Se lo juro Y me la vio la boca Es delicioso No mentiras Entonces Yo dije Bueno Marica ¿Es no subir historias Por un mes? ¿O es perder mi cuenta Para toda la vida? Sandra No puedo más O sea Yo me estaba desesperando Si estás viendo que por acá Hay como rayaduras y huecos No se ve ni mierda Es porque mi cabeza Ha golpeado con esta pared Porque yo me vuelvo loco Esto es lo único Que yo sé hacer Yo no sé hacer nada Ni siquiera lo sé hacer Entonces yo intentaba Hablar con la pared Hablé con Dios Estoy tan desparchado Que hablé con Dios O sea ¿No les pasa que ustedes Hablan con Dios? ¿No les pasa que Uno es un hijo de puta Con Dios? Como que O sea Dios reparchado Marica Dios en serio Salvando el coronavirus Quitando Enfermedades Y las mierdas Y uno llega a rezarle Ay Diosito Que me salga a su apartamento En arriendo Diosito Que ustedes no le han pedido Nunca a Dios Para que el grano Que le salió en su pelvis No sea una enfermedad vener Yo de que estoy hablando Pero sí Prácticamente Marica ¿Quiénes están etiquetando? Hay gente a hacer No mentiras Miren que ustedes Por etiquetar gente así random Hay veces que Entra gente random A las transmisiones Un día entró Un hediondo ¿Qué puta? Bueno Entonces les estaba diciendo Que no me voy a preocupar Ni les voy a hacer un show Como ¿Ves? Esto Me están censurando Huevón No Sino que simplemente Pues si me la cierran Pues ustedes saben Que tengo una segunda cuenta Donde mi perro También me hace el amor Y ya voy a seguir Subiendo historias Comadre Yo ya no puedo más Con este silencio Que está recorriendo Mi alma Y mi cáncreas Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Entonces Sí O sea En serio Estaba tan desparchado Que hablé con Dios Le dije como estaba O sea Hablé con Dios Y no para pedirle algo Es que yo soy una hija puta Solo le hablo para pedirle favores Y uno como que disimula ¿No? Yo hablo con Dios Solo para pedirle favores Pero comienzo la oración Con algo diferente Como Ay oye Te agradezco por mi pelo rojo Te agradezco Porque no tengo pulgas Porque se me quitaron las pulgas La semana pasada Pero pura mierda Yo no le vengo a agradecer Ni mierda Le vengo a pedir cosas Pues para que me ayude Entonces Yo a Dios le caigo como un culo Dios me tiene bloqueado Dios me tiene silenciado Dios me tiene demandado Me tiene una orden de restricción Pues porque Él ya está mamado a mi vida De que me pase tanta maricada Entonces él ya no me pone Marica este perro es estúpido Mírelo Se orino en la cama ahorita Es un desastre Eh Mírelo Se está persiguiendo el culo Hay gente que me dice El perro está re grande Que quiere malparida Pues ya está Creciendo en años ¿Qué quiere? ¿Qué es en chiquitica? ¿Cara de verga? Hay una hija puta que me dice Uy ese perro está re grande ¿Qué le pasó? Eso pues es la evolución De la vida Perra nunca vio naturales La gente evoluciona Crece No se va volviendo chiquita Pues que usted todavía Que es altalazo Con su cordón umbilical Entonces Siguiendo con el tema Ya hermanas Les voy a subir historias Bueno ¿Sí? ¿Me aceptan o no? Si me cierran la cuenta Pues no va a aparecerles mi cuenta Pero me buscan en otro lado No sé Yo soy un virus Yo soy peor que el coronavirus Instagram de mierda ¿Qué piensas? ¿Qué te vas a deshacer de mí? Pues voy a entrar en el culo de la gente O alguna mierda Oiga ustedes Me bloquean O me mandan a la mierda Y yo los hackeo Yo no puedo desaparecer de sus vidas ¿Por qué? Porque esto es lo único bueno Que me pasa en la vida Y yo no voy a dejar Lo único bueno que me pase Entonces Ya amigas Era para recordarles Que voy a volver Y que de pronto No cierran la cuenta Si ven que me borraron algo No sé si han visto Que yo hago historias en hilo A veces Como que tienen que ver Y no hay una parte No me traten mal Yo no subo eso con intención ¿Usted cree que yo subo las cosas mal? Para que usted me diga Oiga hijo de puta ¿Cómo así? Acá está diciendo Que va a ir a tal lado Y acá dijo que ya acabó Es porque Instagram Me borró la historia ¿Ok? Entonces Tenme pesar Antes escríbeme algo Algo bonito O sea Últimamente usted está tenaz conmigo Yo me odio Y tú lo sabes ¿No? Es algo normal Pero usted está haciendo odiarme más Usted es como ¡Qué hijo de puta barriga! ¡Hijo de puta! Y yo Ya lo entiendo Ojalá y no se la borren Comadre Bueno o sea Que sea lo que Dios No mentiras Que sea lo que Dios quiera No porque es algo norreo Por ahí me manda a matar Dios le quiero mucho Pero yo sé que No él me tiene silenciado Él ni me escucha Y ya entonces Voy a subir historias ¿Sí? Hice esta transmisión Solo para decirles esto Oigan Ya los quiero mucho Oigan Quiero volver a hacer transmisiones Me divertí Siento que tengo a alguien Que me está escuchando En estos momentos Tengo ganas de vomitar Me acabo de pasar algo Que no me pasaba hace mucho ¿No les pasa que a veces Como que están hablando Y como que un pedazo de frijol O de lo que almorzaron Como que quiere salir Como que quiere decir Quiero ser libre señor Prey Y como que aparece ahí Pues un pedazo de frijol Se me viene acá Si me sale un pedazo de frijol Te lo regalo Y ya comadre Eso era todo Voy a subir historias Porque tuve un día chévere Con ustedes Yo visto que a ustedes Les gustan las historias Cuando voy a cine con ustedes Y eso Pero ya están mamados de lo mismo Entonces fuimos a saltarines Entonces quieren que les muestre Si no quieren que les muestre Pues me importa un culo Pues porque lo voy a subir No voy a guardar esta transmisión Sino que pues Oigan Es que saben Que me ha pasado últimamente Que me pasan cosas Que en las que siento Que me pueden demandar O sea por ejemplo A Cali conjunto Me han pasado muchas cosas Pero ya no ha hablado En el grupo del conjunto Como Oigan ese niño Ese niño pelipintado Tiene Instagram Vecinos toca Que revisen Porque eso es Calumnia nuestros nombres Exponenciar nuestro Nuestro nombre Ese niño está Bueno entonces Estoy mirando A ver si yo puedo hablar de ellos Porque me han pasado tantas cosas Sin que me demanden Pues yo les oculto los nombres Y eso Pero en serio No sé si han visto que ¿Qué tal? ¿Qué te pareció eso? ¿Te gustó? ¿En qué otras transmisiones Tú ves esto? En ninguna Por eso tú nunca me puedes abandonar Yo siempre voy a estar para ti Y necesito que tú Se prestes para mí Y ya Es que por ejemplo Miren les voy a contar En resumidas cuentas Esta transmisión No la voy a guardar Sino que solo estoy Echando chisme con usted Porque yo Yo también Usted va a pensar mal de mí Usted Yo sé que usted está pensando mal de mí Usted es una hijueputa Usted es como Uy esperen que me agarro duro Esperen que a él le gusta Que yo ladre Cuando hace eso ¿What? No me tengo Lo que estoy haciendo con mi vida ¿Qué les estaba diciendo? Usted es una hijueputa Usted como Oiga Usted ya no me quiere Usted me ha escrito eso Como usted es un hijueputa Usted ya no nos quiere Usted publica historias Cuando se le da la gana Estoy pasando por problemas Instagram Y a la perra Usted sabe que a mí Lo único que me detiene Es esto Bueno y mi tristeza Y que odio mi vida Pero yo hago historias de eso Entonces Dios mío Esperen Me dio una picada acá Nunca me había dado Una picada acá Ustedes sí Y ya Es que me han pasado Resto de cosas acá Una vez les conté Que había una niña Que venía cada rato Una hijueputa Que venía a preguntar Cosas que no habían en la casa Siempre venía Y era Buenas Buenas ¿Me puedo cepillar los dientes? Buenas ¿Dónde está Sara? Buenas Charubribe Quiero aparecer en la calle La mejor emisora O sea Era una hijueputa La malparilla Solo le faltaba venir y decir Tropicana es la más bacana Quiero la licuadora Uy China y malparilla En serio Entonces llegó un día Donde uno tiene un límite ¿No? Un día donde yo estaba Esperando a mi mamá A mí Yo tenía una infección urinaria Espera Yo te estoy contando Muchas cosas al mismo tiempo Pero te voy a confesar Ese día todo lo que se unió Yo tenía una infección urinaria Los que han tenido Infecciones urinarias Saben lo hijueputa ¿Qué es eso? Entonces Una picada en el horario ¿Y este quién es? Pues entonces ¿Qué es acá? Sapa hijueputa Si está acá Es porque le salió Y recomendaba Me transmisionó Alguna vaina Sapa malparida ¿Y este quién es? Y siguiéndome Soy su puta madre Reencarnada En su puta tía Entonces siguiendo con el tema Yo soy muy grosero Espere que tengo que detenerme Es que miren que cuando yo le hago así A mí se me llena el corazón de odio ¿Este quién es? Mire Mire Soy su mamá Mire Su mamá Entonces Yo tenía una infección urinaria Y usted sabe que orinar Con infección urinaria Es una mierda ¿Sabe por qué? Por tanto jacuzzi de motel Oigan Cuídense de los jacuzzi de motel Eso es infecciones urinarias Bueno entonces Me dio una infección urinaria Y yo estaba orinando Y a mí me picaba Y yo estaba esperando a mi mamá Y uno se siente repa Y las yo estaba Ya dice infección urinaria La controlamos Un abrazo Un aplauso para esto ¿Por qué me etiquetan? Contexto Nada amiga No tiene nada que ver acá O sea Simplemente la gente Está jodiendo Etiquetando a gente Que por joder Sí Pero no tiene nada que ver acá No te creas tan chimba Ese es una hijueputa No mentiras No sé quién eres Te quiero un montón Y ya Y viene y golpeando Y golpeando Infección urina Es que las infecciones urinares Son tenaz Es como una gota de chichí Que tiene un puñal Y empieza O sea Él se pone a periar Con el prepucio Él es como ¿Qué piro de hijueputa? ¿Qué tata? Y se empieza con el Con el prepucio Y ya entonces Me doliar resto Yo fui para allá Y le abrí la puerta Y le dije ¿Qué quieres? Chinamalfaría Yo estoy mamado Ya la tengo acá fichada Voy a escribir en el grupo Del conjunto Que quién es esta hijueputa Huérfana Que me viene a golpear Todos los días Hermana Y se fue Y se entró remedio Pero pasó algo malo Y el celador me dijo Que el papá Ella le contó al papá Que yo Ella exageró mucho O sea Yo solo le dije Una grosería Y fue mal parida Y entonces Ella dijo Que yo le había dicho Al papá de todo Que yo la cogí del pelo Y la tiré de sexto piso Y que después la oriné Y que después le eché ácido En la lengua Y entonces Pues el papá Vive acá Y siempre que me ve Viene a pegarme Y yo soy mucho Bla 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 O sea Usted me ve acá todo ¿Qué tiraque? Pero no Yo soy irre cagado Y a mí me da mucho miedo Todo porque en el colegio Me he pegado a niños Hacían mucho bullying Y Sí Y entonces Pues cada vez que lo veo Me voy corriendo Han pasado muchas cosas acá Solo te quiero decir Que no estés tranquila Porque estoy infeliz Y ya No entiendo nada No tienes que entender nada Chao Por eso no me gusta Estas transmisiones En la cuenta principal Porque empieza Raya al piso Alejandra 22 ¿Y quién es este? ¿Usted cree que yo quiero Que usted sepa quién soy yo? Pedazo de mal parida Hijo de puta Si ni su mamá la reconoce ¿Por qué la quiero reconocer yo? Entonces Ya comadre Oiga si quieren que haga Transmisiones de algo Díganme de qué Es que a veces no me hallo A veces digo ¿Cómo quiero hablar con Sandra? Pero yo no quiero ser La típica influencer Chicos Háganme pregunticas Háganme pregunticas Que puta que la transmisión La pone ahí como ventana Y empieza a hablar ¿Qué? Deja eso ahí Deja eso ahí ¿Hiciste jugo de lula? Sí Me pregunta ¿Tengo hambre? ¿Ves? Qué buena pregunta No ni mierda Entonces Ya comadre Eso es lo que tenías que decir Me van a cerrar la cuenta Pero supuestamente No tengo que subir cosas Por un mes Pero no puedo No puedo Entonces Mira te voy a regalar 500 pesos Te voy a sobornar Yo sé que tú estás Decepcionada de mí Pero te voy a sobornar Tengo 700 Toma estos 700 pesos Y te quedas viendo Mis historias Dame otra oportunidad Es que me van a cerrar La cuenta Yo ahí tampoco Tenía mucho que hacer De pronto me la cierran Si me la cierran Ya sabes dónde aparezco Sabes cuál es mi cuenta secundaria Juan Daeme Raya al piso Raya al piso Y ya comadre Mira te voy a dar estos 700 Para que sigas viendo Mis historias Para que no me abandones Pregúntame cómo me ha ido Interactúa conmigo Sí que me siento solo Aquí donde me ves Saca cagado de la risa He llorado todo Lijo de puta Y me pegó puños en la cara Entonces ya Espero que nunca tenga Una infección urinaria Voy a subir historias Disfrúntalas Gózalas Usa mi código BLE Rendidi ¿Por qué? Porque necesito plata Miren que ahorita estoy feliz Porque estoy bien de plata Pues puedo pagar mis servicios Y todo eso Y todo lo que me está llegando Lo estoy ahorrando La ropa está una mierda Pero a mí no me interesa la ropa Me interesa Es ahorrar Entonces Acompáñeme a ahorrar Porque yo sé que esto De las redes sociales Se va a ir Entonces necesito ahorrar Para cuando me cancelen Tener algo Es que ya tengo mi plan de vida Cuando me quede sin idea Yo voy a montar una empresa De obleas Y tú me vas a comprar obleas ¿No? ¿Por qué? Porque mi mamá de chiquita Hacía obleas Y por eso yo a usted Le digo Sandra ¿No? No es tú que a veces Yo le digo Sandra, Sandra, Sandra ¡Qué hijo de puta fastidio! Yo le digo Sandra Es porque yo tenía una vecina Que se llamaba Sandra Y mi mamá vendía obleas Y éramos la sensación De Villa Alsacia ¿Y qué pasó? Pues la vecina Sandra Nos armó competencia Y ahora ya Miren Si algún día va a Villa Alsacia Vaya a comprarle obleas No sé hijo de puta Pero sepa que ya destruyó Los sueños de una familia Y ya entonces yo A mí se me quedó el nombre de Sandra Y yo le digo Sandra a usted Sandra es como un ente Sandra es usted Un ente superior Que tiene un humor muy estúpido Pero que es sabrosa Y que tiene las tetas pequeñas Vamos a aceptarlo Y ya comadre Me salió un grano en la espalda ¿Me lo espicha? No me esperan Y oigan les voy a decir una cosa ¿Saben que bien? Como me di cuenta Que uno es feo Cuando uno pide Que le rasquen la espalda Y le terminan espichando granos Así cuando tú pedías Que te consientan Y te terminan haciendo cosas Es porque eres fea hermana O sea tipo que No sé Te encuentran una cicatriz Y te preguntan ¿Qué te pasó acá? Oye tu cabeza tiene huecos Cuando en vez de acariciarte Te encuentras defectos Es porque eres una mierda Y a mí siempre me pasa eso O sea con todo Yo oye me acarizas los pies Y yo Uy severo Cállota Hijo de puta Venga se lo respiego Con mi muero Entonces Espero algún día Vengan Tengamos sueños en esta transmisión A ver Propogámonos unas cosas En esta transmisión Que no la voy a guardar Entonces como que van a ser sueños Que van a quedar en mano Vamos a sacar adelante Esperen que sentí algo mojado Así tampoco Así tampoco ¿Tú crees que yo soy una mierda? ¿Van a estar a tu lado Cuando a ti se te dé la puta gana de follar? Ni mierda No No me beses huevos Que tú sabes que Pexito Ya se te acabó la maricadita ¿Sí? Ya crecí Ya me di cuenta Cuánto valgo Y se te ha dado a cabo la maricadita De querer cular Cuando se te dé la puta gana Bueno Dios te bendiga Ay lo amo Y Hoy quiero orar Por Zulein y Estefan Te quiero mucho Vamos a orar por la gente en el chat A Mariene WN Hagamos una cosa Juguemos a la próxima persona Que me aparezca en el chat Es la persona que pedo Le está yendo en esta transmisión Y vamos a hacer una oración por ella ¿No? A ver ¿Quién es la primera persona que va? Karol Reyes 19 Karol Reyes 19 Yo sé que estás pasando por un momento difícil La vida es una mierda Mírame O sea Es que miren Ustedes cuando piensen como Yo no voy a ser falso Yo no sé si ustedes han visto los influencias que son ¿Ves? Porque la gente llora Si a mí me pagan 18 millones mensuales O sea Porque la gente llora Mira mis tenis ¿Tú llorías con estos tenis? Marica yo soy una mierda ¿Saben por qué tengo el jean así? ¿No les ha pasado que como que dicen Yo puedo lograr esto Entonces yo dije como Yo puedo lograr Ponerme el jean Sin quitarme el zapato Sin quitarme el zapato Entonces yo hice Y le di al jean Y le di al jean Y le di al jean Y nunca subió el zapato Y nunca subió el jean Entonces salí a la calle así Un minuto de silencio por este pedazo de jean Pero yo dije Lo voy a lograr Lo voy a lograr Y ya cuando me iba a cambiar de zapatos No di cuenta Que el hijo de puta Perro viene como tenía el zapato Ponga música en el tutorial Entonces Sí Vamos a rezar por González Yes Quiero una oración Bueno ya dejémoselo A veces yo lo veo Y yo digo Perro hijo de puta Es que es un hijo de puta Pero pienso ¿Quién es más hijo de puta? ¿Él? O arroba Bel.matíasrayalpiso Y digo Más hijo de puta Bel.rayalpiso ¿De qué estoy hablando? Y ya eso es lo que les tenía que contar ¿Qué más les tengo que contar? Les tengo que contar tantas cosas Miren lo que pasó No se imaginan Eso yo se los iba a mostrar con el cartel Pero No mejor no les cuento Bueno sí les voy a contar Miren que acá venían a la casa Les voy a contar otras cosas Que han pasado en el conjunto Miren que acá venían a la casa A pedirme unos hijos de puta Sándwiches Yo no sé qué pasó Pero de la nada Venían a pedirme sándwiches Espere que Camilo se llevo ese letrero Pero cuando lo traiga Yo se los muestro en una transmisión o algo Yo les quería contar esto en otra transmisión Pero marica siento tu calor ¿Sí? Siento tu sudor Yo no sé por qué Sé No sé por qué sé esto Pero yo siento que usted huele a educación física Como a cebolla Con profesora Así como que le suda el bigote Entonces Empezaron a pedirme sándwiches Y yo no entendía Yo pensaba que eran unos chinitos jodiendo Pero hubo una señora Buenas Una de Salami por favor Yo qué Se lo juro por mi mamá Yo no entendía ni mierda O sea empezaron a venir muchas personas acá a mi casa Y a pedirme cosas así como ¿No hay jamón? ¿Y le puedo adicionar yuca? ¿Y yo qué? Y yo no entendía Yo señora está equivocada Y yo Algo está pasando Mírame esto Mírame esta posición ¿Entonces qué me está pasando? Miren que culiar en un espejo Es lo más incómodo del mundo ¿Sí han visto esa gente? Que es como Bebé yo amo Culiar enfrente de un espejo Marica miren que estoy en la crisis De la raya de la cola ¿Cuál es la crisis de la raya de la cola? Cuando la raya de la cola Se te ve por todo Marica yo antes Era un hijo de puta Ahí es cuando te das cuenta Que el karma existe Yo decía Marica qué putas Esa gente de mierda Que se le ve siempre La raya de la cola No es capaz de hacerse así Mira te lo presento Se llaman los brazos Y la fuerza de Newton Se sube Y ya Se va la raya de la cola Es inevitable Cuando eres culona No mentiras ¿Sabes por qué pasa eso? Porque a uno le engorda Como que la barriga Entonces como que Ahora se me ve la raya Miren les voy a hacer una confesión Yo ahorita les voy a subir Unas historias Que es que fui a saltarines Con unos seguidores A mí se me ve la raya de la cola O sea que lo nieguen Que lo nieguen ellos Yo tenía el miedo Se los juro Hijo de putas O sea yo me subí Ese pantalón Hasta por allá Hasta el esófago Uy se los juro O sea acá tengo la marca del jean Para que no se me viera La raya de la cola Pero como eran saltarines No Yo ahorita editando las historias Siempre se me vio la raya de la cola Con razón nadie me miraba a los ojos Y esa raya toda percudida Ay no Dios mío Eso yo le he echado hasta vanish Entonces siguiendo con el tema Yo que te estaba contando Culiar en frente de un espejo Es tenaz No sé si han visto esa gente Que es como Marica de él Culiar en frente de un espejo Es súper rico Marica lo pasa uno tan rico Tú no te imaginas Porque me corté el pelo Espere Me estoy pasando Me estoy pasando por vistas Miren pareciera que me hubiera hecho algo en la nariz ¿Les gusta mi nuevo pie sin bebés? Si lo que me hace falta Usted Lo que me pasa cuando no hablo con usted Es que usted es rico Miren como se tira mi zapato Mirenlo Mirenlo Y él disfruta la vida Y ve ya Y yo no lo regaño ¿Por qué? Porque un día Se me ocurrió algo Miren que ahora Yo soy buena persona Por miedo Es que un familiar Se murió hace poco Yo les conté eso en otra transmisión Un familiar se murió hace poco Y bueno Toda mi familia estaba así Y yo sin culpa Me agregaron a ese grupo Solo para como Todos condolencias Y yo Bueno no voy a ser un hijo de puta No me voy a salir Marica y sin culpa Envié una vaina De Don Omar No me trataron mal Bueno Eso no tiene nada que ver Pero ahora yo soy una buena persona Porque tengo una teoría Un día viendo History Channel De que tus familiares Y toda la gente Tú eres un canal de televisión Para la gente muerta Si Estás en shock ¿Cierto? Como que en Los Ángeles Tú eres un canal de televisión Tú eres Netflix Por ti Pagan 13.900 mensuales Entonces como que ven Toda tu vida Entonces ahora Yo soy una buena persona Si 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 me entiendes No estoy loco Te lo juro Me acabo de tomar mi chichi Y ya Bueno Que mierda esa gente Que piensa que culiar En frente de un espejo Es chévere Es una porquería Yo lo hice hace poco Sandra yo me veo tenaz Eso yo me veo Como cuando coger un pollo Y le empiezan a echar La verdura por dentro ¿Saben yo cómo me veo? ¿Se han visto esos Plátanos que vienen Con bocadillo Por dentro En las asaderos Que están bien viejitos Y tiesos Yo me veo así Culeando Y yo ya no puedo O sea yo ya no puedo En serio con eso ¿No les ha pasado Que ustedes a veces Se miran al espejo Y hacen las cosas Que hacen cuando culean? Yo así Dime minion Que bien lo hace Doctor Gru ¿Qué me pasa? Yo En la boda Dios mío No les caen re mal Esos Esos granos Que les salen en la frente Que no es granos O sea el hijo de puta No se alcanza a graduar Del SENA Y no es tanto Para hacer un grano Pero si lo suficiente Para incomodarte Y hacer mierdero En tu frente Porque existen O sea No han visto cosas Que usted dice Porque existen Ayer yo estaba normal Y eran como las 2 de la mañana Y yo estaba Viendo televisión Y un zancudo Se me quedó acá Y yo dije Voy a dejar que me pique Para saber Cual es su ciclo de vida Marica Y él me picaba Me picaba Y se engordó Y explotó Se suicidó Marica Y él apareció En noticias RCN Zancudos Y yo pensé ¿Para qué existen Los zancudos? O sea ¿Qué función tienen en la vida? Ellos le aportan a algo Aunque bueno Es peligroso decir esto ¿No? Porque ahorita me cancelan Es que ahora joden por todo ¿No? ¿Qué día? Yo no me acuerdo Yo que dije ¿Las polillas? Yo dije Se metió una hijueputa polilla Y yo Bueno hijueputa Libro de cancelado Página 78 Cancelado Porque las polillas Son súper bonitas ¿Sí? Y ayudan al ambiente A liberar toxinas Homofobia De La RAE ¿Sabes? Infórmate Please Contexto Please Ya lo había dicho Pero qué fastidio Esa gente que siempre es Contexto O el puto uno cagando Por el pipiso Contexto Ya Todo es contexto Nada es contexto Hermana Y bueno Siguiendo con el tema Empezaron a pedir Marica yo me desvio tanto Decir a mí ¿Qué me está pasando? Es que me hacía falta Hablar con usted Miren que el perro Le mordió la cara al maniquín Pobrecito Qué pecado Y me dio un pesar Y yo ahora veo Esto a las 2 de la mañana Y me da un miedo Miren que un día Yo no sé si estaba muy dormido Pero me dio una parálisis Te sueño Y entonces la volteé a mirar Y ella me hizo así O sea como que abrió la boca Y me dio resto de miedo Él disfruta Bueno ¿Se acuerdan de la cobija? De De Vaya Y entonces vinieron acá Por muchos sándwiches Y yo ¿Qué está pasando? Algo pasa Porque en serio Llegaron gente viejita Y todo eso Y yo me fui imputado Y un día le dije al celador ¡Niero! ¡Niero! ¡Niero muestre! ¡Ah! Ok Obvio no Le dije ¡Niero! ¿Qué pasa? Le dije ¿Qué pasa? Mira es que mira Está llegando el resto de gente Como a mi casa A decirme Que estoy retetona No me tiras A decirme ¿Qué sándwiches? Marica ¿Y saben qué? Alguien de acá El conjunto Como que me sigue Y se le dice ¡Uuuh! ¡Húper chistoso! Colocar un letrero Y una mierda Que el número De mi apartamento Que yo vendía sándwiches Deliciosos sándwiches Soachunos Traídos Desde lo más cultivo De Soacha Para ustedes Deliciosos sándwiches Liquísimos Y frescos En el apartamento ¡Ta ta ta! Y yo Con razón Y yo me puse a pensar Como Yo en vez de ponerme bravo Vi oportunidades Porque soy una Buena persona Ahora Si me entiendo No mentira ¿Saben por qué? Porque yo dije Oiga si yo en serio Vendiera sándwiches Hubiera vendido En una semana Como cinco O sea no voy a ser exagerado Yo pensaba que eran muchos Pero no Solo vinieron como cinco personas Y ya o sea Creo que es una pelada Que yo ya la vi Que es una hijueputa Una pelada Que me cae mal Que tiene una tienda acá Y un día le pedí un bonfiest Y se puso bravo Es que yo no me acuerdo Por qué se puso bravo Yo estaba tomado Y yo no sé Si yo le hablé feo O sea yo todo No mentira No en mi mente Yo le dije re normal Pero ella ahora me odia Yo no sé Ya el primer día Que yo llegué acá Es como Juan Anda Huele esa mierda Y yo Que chimba Y nos tomamos una foto Y todo Y ahora ella me mira súper mal Y toda la vaina Y mi último recuerdo Es que yo le pedí un bonfiest Pero de la nada Ella me detesta Me odia Yo no sé por qué Y ya ¿Qué más tenía por contarle? Pues acaba Pasado el resto de cosas Me enamoré de un celado Hace poquito me hicieron esa pregunta Que si alguna vez me ha gustado Una persona estando con Camilo Y yo un celador Es que yo lo veía Y yo le decía Abrázame No No pues era un señor Que me trataba muy bien Es que no les ha pasado Que ustedes Como que la vida Los ha tratado Tan escupidamente Que alguien los trata lindo Y ustedes ya se encariñan Ya Que puedo chuparte Entonces Pues Ay miren Gomitas Ay miren Esto me lo regala Una de ustedes Y no me la terminé de comer Porque se me dan a culo Oiga ustedes Me regalan cosas Vencían ustedes ¿Por qué? Es serio Cuando yo pienso Que ustedes son especiales O algo Me regalan algo vencido Marica Como de 10 cosas Que a mí ustedes me regalan Todo está vencido O sea Ustedes les faltara Un día me regalaron Una pastilla de chocolate Que tenía como cosas De ratica O sea Como que ustedes A la medianoche No tenían que comer Y la rayaron así Con los dientes Y a mí me la regalan ¿Sabes qué? No te amo Mire que a él le gustan Mis mocos Ay este perro Y no más coche ¿Qué pasó? Ay no Por ahí le trate mal a la mamá Estoy diciéndole Su mamá ¿Qué pasó? Ay quiere comer Acompáñenme a darle Oigan ¿Les pasa que a veces Se les olvida Que los perros comen? Ah no Usted está sarrechito Vamos a darle comida Al perro Pobrecito Una vez Me dio curiosidad Comérmela la comida Y miren Que algo Que sabe a rico Miren Miren por qué no dura mi ropa Toma Toma Esperen Le hago sonar esto Mira No me olvidaba de ti Tom York No mentiras Esperen ¿No les pasa que la yuca Últimamente sabe más feo? Hoy me comí todo Menos la yuca Y yo no soy de dejar comida Comadre se lo juro Yo me lo toco Me lo como todo completico Oiga Camilo Es un hijo de puta Se fue de fiesta Se fue de Es que de A mi ya me abandonaron No se han dado cuenta Que yo acá Yo ahora soy la hijo de puta De la casa Estoy que me orino De la casa que no hace nada Camilo Ahora tiene vida social Se va de viaje De fiesta Les voy a decir la verdad Camilo me invita Pero Últimamente me está pasando Algo que me pasaba En el 2015 Y es que detesto Salir Detesto a la gente Detesto ver a personas Detesto las multitudes Detesto tener una Me da mucho miedo Voy a hablarle a alguien Y entonces No sé Estoy Embarazado No me entieras Y ya Y me trajo esto de Melgar Dice Del Tolima Le traje esta pendejadita Y yo pues Que pendejadita Para mi hueputa Porque trae un arequipe Y ese arequipe Es hueputa La skin care De Amparo Grisales En 1972 Espera Le sirve la comida Mírame esto Cuando pienses Que este perro sufre Mírale El este Comida No sé Que tiene que ver Esa persona Y miren Me alegra Comida Miren Que me alegra Tener un perro Porque que me O sea Me hace tener Una responsabilidad En la vida Porque como que Porque como que Me dice Como Oye Paola No te mates Hoy tiene que comer El perro Y yo Oye es verdad Es que en serio Eso me ha ayudado A ver esto Hay veces que no me quiero Levantar de la cama Y me dice Oye Paola El perro se cagó De la sala De recogerle Y yo Oye verdad Diosito Esperen Esperen Le sirvo esto Miren que yo soy especial Es que como que Siento que yo soy Lo único que estoy En mi vida Entonces no quiero Que tenga una vida De mierda Entonces yo le sirvo La comidita Ya ya Se está saliendo mucho Espéren Es que no puedo Voltear Y para decorar Le sirvo una galletica Ay yo soy tan especial Esperen miren Díganme si no se ve divino Miren No tengo un zapato Tan lindo A ver vamos a dárselo Y él solo se come La galleta a veces O sea como que Le hace el feo a lo otro A ver comételo Y yo lo felicito Cuando se come la galleta Marica estoy tan solo El que ya era comer El que ya era comer Ay pero más exagerado Yo siempre le sirvo La comida a las 7 y media Y solo me pasé Por 11 minutos Pero me estaba jodiendo El resto ¿No? Y que te Que te pasa Yo no me tomé La limonada A este momento De felicidad A las 7 y 42 pm Un 12 de 12 de julio Mañana cumpleaños Mi hermana Oigan Mañana Mañana es 13 de julio Mañana es 13 de julio Si Mañana es 13 de julio Mañana cumpleaños Mi hermana Que le odio a mi hermana Buenos días chicos Bienvenidos a este nuevo tutorial Que se llama Que le compro a mi hermana Que le cumple 19 de año Mi hermana ya tiene 19 Yo tengo 47 Oigan no sienten que Hoy estoy lindo O sea Es que me veo Miren que unos seguidores Me regalaron estas gafas Diciendo que le colocaron Como Me veo tenaz Es que miren que Con cosas cool Yo no me veo chévere Un día me regalaron Como que un buzo De esas estética Que es como Estética O sea mierda Que se ven como chidos Para los jóvenes de ahora Mañana Y que yo me veo tenaz En serio Parecía una hijueputa rata Con tacones Entonces Quieres culearme Miren Cuál comía Ni que hijueputa Pero yo lo dejo Ese hijueputa pierna Ya está más Mi pierna tiene más vida sexual Que yo Dios mío Entonces ¿Qué les estaba diciendo? Que los quiero muchísimo Miren que a él le gusta Jugar con cosas raras O sea Yo un día le compré Un juguete de 30 mil Y yo dije Este juguete Lo tiene que gozar Con la vida Y ahí está nuevecito El malparido Ah pero la cosa Con la que limpio el baño Le encanta Veanlo 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 con la cosa Con la que limpio el baño Mira Mira Te gusta cierto Si ve Le encanta Pero se la quito Pues hoy se la lavé Pues para que jugara Pero hoy Todos los niños Quiero que ustedes vean Esta imagen De regresando Con el cepillo del baño Mírenlo 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 Uno Dos Tres Mírenlo Mírenlo ¿Qué les parece Si Me voy a Panamá Quiero viajar Pero bueno Muy pronto voy a hacer un viaje Y es demasiado estúpido Les cuento ¿Les cuento cuál viaje? Ah sí No me interesa ¿Se acuerdan que una seguidora Se gana un celular? Pues la hijo de puta No vive en Bogotá Yo todo chimba Baby Eres la más Tienes severa con bamba ¿Dónde vives? Y yo te llevo el celular Y ella Vivo en Anapoyma O sea no vive en la mierda O sea ustedes se van a dar cuenta En donde vive Pero no es en esta ciudad Entonces le pedí Yo soy una mierda Primero le hablé a mi hermana Para que me cuidara el perro Y no le hablé Bueno es que ya cumple años mañana Esperen que estoy hablando solo Estoy teniendo un conflicto Ay mire a Natasha Ella es Tasha ¿Cierto? ¿No sienten que ella Les caía como un culo en Manjordigas? Esta era como la zapa del salón La fastidiosa La que llevaba fruta La que llevaba los cuadernitos de fruta La que nunca tenía desportillada la regla La malparidad de Tasha Y bueno Siguiendo con el tema Ya creo que ya les he contado casi todo Si oigan yo le iba a hacer una Yo iba a hacer una transmisión Como de dos minutos Y vean se alargó esto ¿Sabes por qué? Porque tú tienes luz Que ya me encontré como una hija de puta Miren a mi me estresa mucho la gente Que cree en las energías Entro a mi casa Tu casa tiene una energía Súper extraña Y yo Miero es una puta casa idiota Y es como En serio A ti te están haciendo algo Miren yo me di cuenta Que cuando uno es pobre Uno siempre piensa Que todo es brujería Yo me juro que mi mamá Cada ocho días era Juan David Nos están haciendo algo Nos están haciendo algo Y yo se encontraba Cualquier cosa en cualquiera Y mire esto Una mierda inexistente Esto es un pelo de cobaya ¡Ah! Sí Un pelo de cobaya Porque eso No lo están quemando Sí Por eso usted es homosexual Juan David Porque nos están haciendo brujería Y yo Sí mami Necesito un peni Entonces Que llevan los gays Bravo Muchachos Creo que eso fue todo Por el día de hoy Oigan ¿No les parece genial Yo Robot? Yo Robot es una película De un man que es yo Y él es el robot Y todos se agarran En una pelea Re fuerte Entonces Que chimba Y ya Mieros Quiéranse mucho Ustedes son increíbles Son espectaculares Espectacular Miren en serio Ustedes me hacen feliz Y si ustedes hacen feliz A una persona como yo Es porque tienen algo Y todo chimba en su vida En serio Los quiero un montón Miren Yo siento la energía Yo ahorita hablando mal De las energías Pero la energía personal Me dice que todos Estamos pasando por un mal momento Y yo solo te quiero decir que La vida es una mierda Pero vamos a mejorar Bueno nos va a ir bien Marica miren ¿Quiere que les diga una razón Por la que odio mi puta vida? Vamos a ver En cuanto me llegó El recibo del gas Que es en él Es que esos nombres Ya los cambiaron ¿No? Esos marican nombres Que les ponen A los hijos de puta Recibos del este Dígale recibo del Recibo Póngale el título Recibo del gas Pero es que yo lo entiendo Es como en él En el que verga En la verga De su madre Entonces Pero ¿Cuanto me llegó este recibo? ¿Cuanto me llegó? ¿Cuanto me llegó? Vamos a ver A ver El que adiviné ¿Cuanto me llegó del El que adiviné ¿Cuanto me llegó de luz? Se gana Ay je puta Ya sé por qué Me llegó tan caro ¿Se acuerdan Que me cortaron la luz? Me están Me están cobrando La reconexión ¿Qué es esta mierda? Está carísimo Oiga en serio En serio El que sepa Cuanto me gané Y hoy me pagaron la plata Entonces voy a regalar 50 lucas El que sepa Cuanto Cuanto En cuanto me llegó El recibo de la luz Se gana 50 lucas Ale Ale 105 mil No Ahí está cerca 120 mil Cerca 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 Rápido 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 Tiene que ser bien Solo el numerito Porque tiene punticos Pero tampoco tanto 50 mil No señor Además 200 mil Tampoco mal pario Ni que fuera un café internet 2 millones ¿Qué? No hijo de puta 250 mil No está muchísimo 300 Ustedes son muy brutas Coman mierda Nadie se ganó 50 mil Me llegó en 126 mil Miren Él es feliz Con su cepillo ¡Le está saliendo sangre! ¡Ay no! Mi chino ¡Ay soy un mal papá! ¡No! ¡No! Esperen que en serio Voy a llorar Claro Él muerde esto Y esto se le mete En la boquita Mi chino Lo siento Soy una mierda ¡Ay no! ¡No! Perdóneme ¿Cómo te sientes? No Él está feliz Chicos Hubo una tragedia ¡Ay no! Soy una mierda Discúlpenme Nunca les den cepillos De ropa a sus perros Por favor ¡Ay! Me dio un ataque En serio Yo soy miedoso Mi chino Estás bien Te amo tanto O sea Él es un fastidio Pero él me ha mejorado la vida Y él mordiéndome la hueva Es que a él le gusta fastidiarme Eso me parece chévere Pero bueno Chicos Siento que miren Me voy a despedirlo Con mi tapabocas De Maluma Que mi Dios Los bendiga Siento que voy a hacerle curación Al perro No sé Voy a hacer algo Le voy a dar agua Los amo muchísimo O sea En serio Muchísimas gracias Es por darme su tiempo Son personas geniales Me van a tomar esta pasta Porque yo no quiero vivir más No mentiras Es pasta De vitamina Porque últimamente Me dijeron que estaba descompensado Y no sé qué significa eso Y fui al médico Y me dijeron Estas son asqueros Y me dijeron vitaminas ¿Por qué? Porque al tercer Cuatro meses Siete meses Muchachos Si me voy a ir Lo siento Pero ¿Sabes qué voy a hacer? Les publico este en vivo ¿Les gustó? ¿Les pareció chévere? Es que no lo iba a publicar Porque Marica tengo un moco Que es la siguiente Torre Eiffel Se los juro Entonces No lo iba a publicar Porque iba a durar muy poquito Pero duro resto Entonces Ñero Los quiero mucho Espero que les vaya muy bien en la vida Que el perro ¿De qué hablas? De tu mamá No me enteras Estuvo inmaduro de mierda Yo que el cuchillo No le corta al chino Y huevotazo mal parido Marica ustedes son los mejores del mundo En serio Sean felices Que les vaya muy bien en la vida Todo va a mejorar Si no te sientes cómodo con tu cuerpo Todo va a mejorar Hijo de puta La aceptación Tú eres una chimba Voy a hacerte brujería Hagamos brujería Para que nos vaya bien Suficiente brujería Voy a publicarles historias ¿No? Ya saben que si me borran esta cuenta Nos vemos en la cuenta secundaria Usen mi código Verlerendid Porque me está yendo como un culo Y ya Un abrazo chinos Les regalo estas monedas ¿Van a saber cuánto tengo por acá? 200 400 600 800 1000 1050 1050 porque hace Hasta final Que los utilice con sabiduría Un abrazo enorme Y vamos a tomar ¿Saben qué? Me voy a emborrachar con esto ¿Por qué? Yo iba a sacar una cosa Es que miren Esto es como una vaina de maquillaje Yo iba a sacar eso y hacer así Pero hay un plug anal ¿Por qué? Que inesperado Ay se le quito el emoji De pronto alguien lo usó No mentiras No yo no he usado esto Ay miren otro recibo El que adivinen Cuanto me llegó el recibo Banti que es como gas A ver en cuánto me llegó el gas No voy a hacer el que adivinen Porque me da pereza El gas me llegó En cuánto me llegó Ay el perro se comió La parte donde decía Cuanto me llegó Ay no 23 mil Pero yo ni cocino Oiga vivir es una mierda En serio Usted parece una papa Y usted parece un tubérculo Sapaico de puta Eh bueno ya Un abrazo enorme Que es un tubérculo Bueno ya Chao Me voy a ir Sin antes tomarme La limonada Chao Madre Perdón la grosería Recuerda que es mal estando Sean felices ACMR No me interesa Que estoy haciendo comida Adiós Los quiero muchísimo Sean felices Ay los quiero tanto No me van de andón En Dios mío Vamos a jugar a esto El que se asuste Es topo Esperen ¿Saben qué? Vamos a hacer lo más chévere Chito chito El que se asuste Es hora Buena hora ¿Listos? A ver Uno Dos Tres No sirvió No se me dañó Bueno tenía que salir esto Eso parece un pipí ¿Cierto? Miren pues es un Jason Chao Marica Estoy tan falto de atención Adiós